A pesar de que hoy me mostró la desilusión Que a menudo abuso de mi alma y de mi valor Hay muchos intérpretes en la provincia de Misiones que tienen su disco grabado o grabaron hace poco un disco legal, siempre hablemos de lo legal digamos y no lo ha declarado todavía en ADI Una vez que declaran el disco, quiero contarle esto a la gente ya ingresan al sistema de ADI y cada 6 meses pueden percibir sus derechos justamente semestrales que ADI paga en todo el país a los intérpretes asociados En este caso, en la provincia de Misiones somos pocos socios entonces justamente el 2 y el 3 viene gente de Buenos Aires para asociar a nuevos intérpretes ¿Cuál es el costo para asociarse? Ninguno, es gratuito Solamente el único requisito fundamental es que el disco sea legal o sea que sea replicado en Buenos Aires porque en realidad las fábricas de discos no existen en otro lugar que no sea en Buenos Aires lamentablemente es así no hace falta que sea él el que venga a declarar puede venir cualquiera de los que grabaron ese disco justamente el bajista, el baterista, el que participó en los coros el músico invitado que participó por ejemplo en la canción número 3 o número 4 del disco puede traer ese material, viene con su DNI, con el disco original y con una fotocopia de la tapa y la contratapa eso es fundamental, ¿por qué? porque en el marbete del disco es donde figuran justamente los créditos de esa obra todos los días, el enemigo se refugia en tu guarida y se hace carne en la canción y en la poesía sueñen los que sueñan que mañana los hijos...